¡Hola Dibujante! Hoy vamos a dibujar un regalo al estilo kawaii, así que vete preparando porque empezamos. ¡Muy kawaii! Hola a todos, yo soy Jape y hoy vamos a dibujar un regalo para Navidad al estilo kawaii. Vamos a empezar dibujando esta forma. Hacemos una línea recta y aquí se curva y hacemos una línea horizontal, más o menos de esta longitud. Y ahora aquí vamos a hacer la misma forma que hemos hecho aquí, pero a la inversa. Subimos de esta forma. Y ahora aquí vamos a hacer una línea horizontal, volvemos a subir y ahora aquí vamos a crear la tapa del regalo. Bueno, ahora aquí vamos a hacer una línea vertical, así, aquí otra, así y aquí arriba como un pequeño circulito que estaría tapado por la tapa. Y ahora vamos a hacerle aquí como un lazo. Hacemos esta forma y ahora aquí una rayita y otra rayita. Ahora vamos a dibujar el ojo. El primer ojo estará aquí, es un óvalo, le ponemos un circulito para el brillo y aquí justamente al otro lado vamos a dibujar el otro ojo. Su brillito y aquí con una línea hacemos esto y le vamos a poner la lengua. Bueno, pues ya tenemos hecho el boceto a lápiz, pero no os vayáis porque ahora lo vamos a pasar a tinta y le vamos a dar color. Vamos a ir. Un momento, suscríbete al canal para no perderte ningún vídeo. Y si os gustan los animales kawaii, entre ellos los gatos, no os podéis perder el vídeo que hice el otro día y podéis encontrar el paso a paso para hacer este simpático gatito aquí arriba pulsando vais al vídeo. Bueno, pues ahora vamos a continuar con la parte del entintado. Vamos a entintar siempre por el lado contrario a nuestra mano. Este consejo siempre lo doy porque a mí me ha pasado ya muchísimas veces que he entintado por la parte donde es mi mano. O sea, yo soy zurdo, pues empezaría por la izquierda y arrastrando he manchado mi mano de tinta y a la vez he manchado el dibujo. Y después de tenerlo bien hecho, pues es bueno, no nos gusta estropear nuestro dibujo cuando ya estamos a punto de terminarlo. Bueno, pues ese consejo, tenedlo en cuenta, siempre empezar por aquí. Aunque fijaros lo que acabo de hacer, he entintado justamente arriba, pero no pasa nada porque yo ya estoy acostumbrado a separar la mano. De todas formas, otro truquito que podéis tener en cuenta es coger un papel blanco y ponerlo aquí justamente por encima para poder dibujar sin mancharnos la mano. Bueno, pero bueno, yo siempre el orden que sigo siempre es de derecha a izquierda y vosotros si sois zurdos como yo, pues también si sois diestro, pues al contrario. Fijaros, esta línea de aquí vamos a poner solamente una rayita pequeña como la que estáis viendo y ahora entintamos el ojo. Luego iría la boca Y así. Bueno, pues ya lo tenemos entintado. Ahora lo que vamos a hacer es borrar el lápiz Y comenzamos a colorear. Vamos allá. ¡Ey! Ya está aquí el nuevo libro de 365 bocetos. ¿Quieres aprender a dibujar al estilo más adorable del planeta, del sistema solar, de la galaxia, del universo? Pues hazte con el Cómo dibujar Kawaii 2 a la venta en todas las librerías de España y muy pronto en México. Bueno, pues ya lo tenemos borrado y lo tenemos preparado para empezar a colorear. Voy a empezar por aquí con este rojo. Como es un regalo navideño, pues los colores de la Navidad yo creo que ya muchos de vosotros los conocéis. El rojo evidentemente es uno de los más importantes. Y coloreamos toda esta parte con este marcador de base de alcohol. Yo voy a utilizar mejor la otra punta para la otra parte porque así vamos a colorear mucho más rápido. Bueno, ¿qué os ha parecido el anuncio de mi nuevo libro? Bueno, ya lo habréis visto en muchos de mis vídeos. Pero me gusta comentaros que aunque pone ya que saldrá pronto en México, ya está a la venta en México. Ya ha salido a la venta en México. Así que si estáis buscándolo por allí, que sepáis que ya lo podéis encontrar. Y bueno, a todos los que viváis por España, pues deciros que en cualquier librería. Si os preguntáis por el cómo dibujar kawaii 2, también lo vais a encontrar. Y bueno, continuamos ahora con un verde. Vamos a buscar un verdecito que venga bien para el regalo. Bueno, para la cinta voy a utilizar este verde, que también es muy navideño. Así. Coloreamos toda esta parte. Perfecto. Y bueno, lo voy a colorear con la parte más gruesa, la parte del lado. Coloreamos la otra parte. Ahora vamos con el interior de la boca. Bueno, primero vamos a colorear la lengua. Ahora sí, el interior de la boca. Perfecto. Y con un verde limón vamos a colorear los ojos. Y luego le vamos a añadir un detalle muy importante, que serían estas rayitas que crean la sombra. De nuestro regalo al estilo kawaii. ¿Qué os parece? Si os ha gustado mucho, ya sabéis. Dadle a like, suscribirse al canal. Y preparaos porque pronto volvemos con otro vídeo. Boobah. Boobah. ¡Suscríbete al canal!